¡Muy buenas noches, Pachatú! Es un mundo placer, después de tres años, de presentar a los enciendos de Lorente, aquí en el gran teatro Florencio Sánchez. Después de una fila de dos países, por Perú, Ecuador, Bolivia y los Estados Unidos, hace más de 20 días, los enciendos están presenciándose en cada teatro del país, en cada canción. ¡Gracias! Le doy un fuerte aplauso para recibir al señor Juan Pablo Miráquez. ¡Gracias, Juan! Único en la luna del general, sobre los escenarios. ¡Primeros en América! Únicos con su sonido latino. A partir de este momento, en los dos presentantes, el show internacional de... ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¡Sí! ¡No se escuchan! ¿Cómo están? ¡Bien! Ahora, sí. Y nosotros, más que contentos, entrar en nuestra tierra natal. Qué lindo, la verdad, un sueño maravilloso después de tanto tiempo. Pero antes de continuar, quiero agradecer a todos y todos los paisanos. Les brinda un peligroso abrazo a Juan. Un abrazo, un abrazo, un buen abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Y para nosotros, también es su gran honor, que esta noche los acompañe, su hija Giselle y su señora Ana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta mosa canción, que también la grabó gracias al cielo, que ya no está entre nosotros. Se llamó Frankie Ruiz, y la hizo más famosa. Vendieron más millones de discos gracias a esta enorme composición de Eduardo Franco, que se llama tú con él. ¡Aplausos! 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 No hay que vivir, así que dormí. Las puertas del oído se peor, el Señor no es un lugar para ti. Estás en las cosas, mi amor, aunque ya te perdí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción particularmente a mí me encanta la que hicimos y vivir este año para que se hagan en todos lados y si no lo tenemos más bonito de acuerdo y se lo queremos dedicar todos los caballeros a todas las personas ¿eh? porque sin ustedes no podemos vivir esta verdad de la canción favorita que se llama ¿Cómo pretendes que te pido? ¡Gracias! 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 esa canción ¡Gracias! ¡ creigeras en el futuro! ¡Gracias! 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 Nos abramos por costumbre Y de esa forma mucho más nos alejamos Y no se soñar por quererte el rey De esa forma se quedó por quererte el rey Yo no sé cómo te lo crees que te hagas Sé bien que te lo crees que te puede pasar Que me hace subir por tu mancha Yo no sé cómo te lo crees que te queda Sé bien que te lo crees que te puede pasar Que me hace subir por tu mancha Yo no sé cómo te lo crees que 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 te lo crees No parece que te creas Sucedid en esa del que entregana Me hace suerte Me hace suerte Y ese vuelo La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Me hace suerte Y me haces llorar, llorar, llorar por ti ¡Grande, Manu! Bueno, un fuerte aplauso y estamos pasando espectacular, fantástico, ¿no es cierto? Bueno, alguna discusión, vos sabés que la presencia del conjunto de Paisandú, creo que si no me equivoco y veo que podrá desmetirme, ¿qué es la primera vez? La primera vez como grupo y después hubo una negociación y esta es la tercera vez que está el conjunto de Paisandú Extraño pero real Bien, decíamos la presencia del conjunto y fundamentalmente la presencia estrella de Juano Motivó que las autoridades municipales, bueno, de alguna manera quisieron estar presente como corresponde para homenajear al legendario Arquita San José Bueno, antes yo quisiera llamar a quien, gracias Manuel, Miguelito Molinari que está acá, es el productor de la gira de Paisandú y que tuvo la buena llegada del programa precisamente a su vida de la dictata Bueno, buenas noches, Miguel, muchísimas gracias por tener en cuenta Paisandú por el día No, no, bien, agradecidos de yo, era un sueño que quería cumplir, que se vio, que comenzó el show pero no me estoy detener mucho porque lo que vale es el concierto Yo lo único que le quiero decir es que hoy hay un proyecto que hace tiempos que está que se llama del pago al pánico es un proyecto de la intendencia con el MEC y hoy 45 personas que por primera vez vienen a Flores de Sánchez y son de Chapacuí y le vamos a pedir un fuerte abrazo Muchas gracias Bueno, bien, gracias, sí En un momento seguimos disfrutando el show Ahora precisamente lo que le decimos, nos está acompañando y calabando también con su presencia la secretaria general y la intendencia de Paisandú, en este caso es Fondo de Calidad pero secretaria en fina, representante de toda la intendencia sanducera la señora Mariana Jotro, para que le pido un fuerte aplauso porque vamos a hacer, Mariana Jotro, el señor Jotro Muchas gracias a todos y a todos Es un gusto estar acá, ver este teatro repleto principalmente para recibir a una banda tan sanducera como es los señor Juntos y bueno, quiero agradecer en este momento a Juan Velarte, sanducero nato, que lo tenemos acá y también dar un beso a Dana y a Yesel, que siempre hemos estado acompañando y bueno, como les decía, para nosotros realmente es un honor tener acá a esta banda que nos ha representado en toda América y que le ha hecho conocer a Uruguay y a Paisandú, principalmente Bueno, aquí está entonces el momento de la cría, de parte de la solidaridad y la intendencia de Paisandú que nos siguiendo precisamente ¡Grande Juanu! ¡Grande Juanu! Cuando recibe el sobrayo En este Paisandú, querido, siempre recordamos a todo el mundo Y bueno, acabamos nuevamente haciendo todos los éxitos Nos vamos a quedar hasta la tarde de la mañana para que escuchen todos los agradecidos La verdad que quisiera presentar acá en el escenario a Dana y a Cecilia, la propiedad de Eduardo Amigos, está la familia de Eduardo Franco, Dana Franco y Giselle Franco Para que lo encuentren, para que lo reciban en su casa, en un rincón de su casa y en el fondo de su corazón Yo creo que se nos merece por haber tenido un esposo, un padre, que es claro, como Eduardo y un poeta de América que nos regaló tantas cosas lindas tantos poemas, tantas canciones que hoy día la canta toda América Señores, me voy a dar el lujo, mi vivimiento, en honor de presentar a Dana y a Cecilia ¡Gracias! 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 María, Adana, Elicen, y la verdad es que es un momento emocionante, en serio. Lo siento, se me dice a la piel de verdad la protegida del barrio, la Elicen. Y esto es un reconocimiento que hace la intendencia a todos los cielos mundos. Yo pienso que el favorecido, y que se lo parece, es un reconocimiento. Y esto, con el permiso de todos, se escucha principalmente porque está en tu nombre. ¿Está en tu nombre? Me gustaría pedirle, por favor, si no te molesta, que lo deje en la capilla actual. Te agradezco, porque hay que recordar lo que corresponde. Para recordar de todos. Gracias, Adana. Muchas gracias, muchas gracias. Que dieron un buen día, y sigan escuchando, disfrutando de esta gran música. Qué barba. Qué barba. Bueno. Después de esto... Sí, muchas gracias por estar. La verdad que... Ustedes también están agradecidos por estar esta noche y estar viviendo estas cosas. Seguramente. Mucha gente conocida, mucha gente amiga, gente de otros lados. Hay menos de comunicación aquí atrás, de otros lugares del país, que están viviendo seguramente también en directo, o llevándose los recuerdos de esta noche de los sinacuntos en País Andú. Creo que seguimos agradeciendo a la Intendencia Departamental de País Andú, y a su Intendente Guillermo Caraballo, que está de licencia, por eso no está presente esta noche. ¡Manuelito! ¡Bebe! ¡Toda la gente! ¿Eh? ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. ¡Arriba entonces! ¡Sigue el show de los sinacuntos! Bueno, ustedes saben que las historias de los sinacuntos han grabado varios discos instrumentales. Y por supuesto que esta noche no podría ser de otra manera que los sinacuntos toquen para todo País Andú la sinfonía número 40 del Monza. ¡Fuerte los aplausos! Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Del último capítulo, de tus labios con frío, pidieron esa vez, contamos de un suspirón. Recuerdo dudas de él, de vos con situación, de tuyo, si te dejes, lo nuestro del millón. Dicen adiós, de azúcar y de té, lo mismo en el ángel, de amor, que el olvido, el único final de un reino, así por qué. Y así por tu libertad, no te digo ni de miedo, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. Yo dije que ofrecí, el último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. Yo dije que ofrecí, el último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. El último capítulo, de tus labios con frío, perdí tu igualdad, en donde te ofrecí, soledad y infaliente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya no soy el que no va a hacer el sol El que llora cada vez en recordar Cuando juntos nos miramos y ahora Por las ganas de que el viejo vuelva a dar Ya no soy el que no va a hacer el sol Con tus brazos ya le dan felicidad Con más que mi fin pues verás tu eternidad Caminando por el viejo vuelva a dar Dímida por el viejo vuelva a dar Así Sin amor Ya no soy Al que creerás Como jugar Y será más tiernamente Si se sabe Cuatro idiomas Tan escrito A decir Caminemos por el viejo Nueva Ya no soy El que no vas Pero hoy Todos sus labios Ya serán inundirá Mas en mí Siempre será La eternidad Caminando por el viejo Nueva Chiquilina 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hay una canción muy bonita que yo creo que por ahí no se acuerda que nadie me dijo que era una de las animaciones que a ella más le gustaba. Una de las composiciones más hermosas de Eduardo Yanni Pidrio que está en el cine, en Caraba, cantando esa canción en YouTube. Y se llama, apróntate a vivir. El aplauso de todo para ese mundo. Quizás esta canción refleje que a veces tenemos que decir a Dios y no sabemos cómo y debemos hacerlo. Ahora que me voy, ya podrás ser feliz. Ya tendrás el camino ahí. Nadie preguntará por qué tardas de ayer y a dónde irás esta noche. Serás una patoma de libertad. 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 Te vas a dar una canción mayor con la linda mujer Si eras una palabra de libertad Ya da la instancia te vas Olvida de mí, olvida de mí Olvida de mí, no fui ayer Alguien de mí, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormía más? Serás una paloma de libertad Ya nada, nada, nada y nadie siempre da A veces me lloran, yo pienso en mis sueños A veces seré el amor de mí A veces seré el amor de mí A veces seré el amor de mí A veces seré el amor de Dios de ti A veces seré el amor de mí 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 Y sin duda alguna, la obra emana de Eduardo Sanjo y Cacho Valdés, por el tomón para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Y les vamos a pedir, si ustedes fueran tanto y lo sean amables, que nos acompañen como siempre, con un cuero, a través de voz, que digan así de estable. ¡Gracias! 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 Un día, un abrazo. ¡Qué linda! Como decían, enseñaron. Todos vosotros. Muchas gracias. Y nuevo chavos a la próxima. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos de todos para salud! ¡Para Dios y la Juntos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Espectacular! Gente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Realmente tendremos una noche espectacular a pesar del dolor del arte. Pero gracias, muchas gracias. No, quería decir que Juana y su muchacho, si quieren sacarse una selfie, un saludo, lo va a hacer en un lugar instantáneo, en el folder del Ford. Y se las puse a cantar. Muchísimas gracias a todos. Chao.